¿Les gusta mi chamarra? Estoy emocionadísima porque en unos días, es decir, el 21 de junio, sale la segunda temporada de Dark. Es una de mis series favoritas y estoy muy emocionada, así es que decidí hacer un tributo a el protagonista en este video. Además, miren mis uñas, me las pinté como las infinitistos. Este video no es realmente como para presumir mi grande cosplay de Dark, tampoco mis uñas, sino que vengo a platicarles de Tilly Cole. La verdad es que no estoy muy segura de si se pronuncia Tilly o Tyree, pero es esta escritora que nació en Inglaterra, pero actualmente vive en Texas, es decir, cerquita de mí. Y ella ha escrito varios libros de young adult principalmente, son de romance, son novelas no muy largas, pero tampoco cortas. Y que ustedes saben que a mí me gusta mucho leer libros de romance, así es que hace poquito, es decir, hace unos meses, a inicio del año, fue cuando realmente comencé a encontrar algunos de sus libros en blogs de lectura, no les sabría decir cuáles porque a veces checo varios, pero sí, los primeros libros que leí de ella son esta como... Ok, es saga. Y se llama Sweet Home, la saga se llama Sweet Home, como dulce, hogar, pero cada libro se llama Sweet Algo. El primer libro es Sweet Home y el siguiente libro fue el que leí yo, en realidad yo no leí el primero, sino que leí el 1.5 que es Sweet Rome, que está contado desde el punto de vista del protagonista masculino, del primer libro, Rome. O sea, el protagonista masculino se llama Rome. Este fue el primer libro que leí y se me hizo muy cute, se me hizo muy dulce, y la verdad es que me recuerda un poquito a la forma de escribir de Jennifer Armandshaw. Ustedes saben que Jennifer Armandshaw es como mi escritora favorita para novelas románticas y paranormales. Entonces, pues sí, como que me recordó el estilo. Obviamente no me gusta tanto como Jennifer Armandshaw, pero sé que tiene como que su toque chido para el romance. Entonces seguí leyendo los demás libros y al parecer son cuatro libros y el único que es .5 es el que va después del primero. Y yo solamente leí el 1.5, el 2 y el 3. El 1 y el 4 no los he leído. Y eso es porque, como sabrán, no los tengo ahorita en formato físico. Ustedes saben que yo usualmente leo mucho en formato electrónico. Entonces, solamente logré encontrar los primeros tres y el 1.5, el 4 no lo pude comprar. No sé por qué, no está como muy disponible. Pero tal vez luego lo lea. Igual como que los libros están conectados y no recuerdo si fue también porque el libro del que iba a ser ese protagonista, este como que no me caía muy bien. Entonces, pues sí. Pero sí leí esos tres libros que les dije y la verdad es que se me llegan muy bonitos. No tienen nada como de paranormal, simplemente son como novelas de personas. Recuerdo que el que más me gustó fue el tercero, se me hizo muy interesante. El segundo, pues... Pero sí, básicamente solo son de romance y tratan como de estos, creo que son hermanos, medio atormentados. Cada uno tiene como que sus traumas de pequeños o sus cosas en las que están involucradas. El primer libro trata de este hermano que es como un jugador de fútbol americano y conoce a esta chica. Y luego el segundo trata de un chavo que está involucrado en varias cosas de drogas. Por una razón u otra, él es muy bueno, pero se está involucrado en eso. Creo que gracias a otro de sus hermanos. Y también este chavo que está involucrado en las drogas conoce a esta amiga de la protagonista del libro anterior, que es anoréxica. Entonces, como que los dos están peleando por sus problemas mentales. Y el tercer libro también trata de uno de sus hermanos, que es algo difícil de como contar sin espoilear, pero está muy interesante, es el que más me gustó de la saga. Entonces sí, yo les recomiendo estos libros a los que les gustan mucho las novelas de romance y que también se animan a leer romance, aunque no sea paranormal. Porque está muy interesante la historia, aunque no tenga nada como de... extremo. La siguiente saga que yo leí de Tilly Cole se llama Hades Hangman? Hades Hangman? No estoy muy segura de cómo se pronuncian las cosas que ella escribe y tampoco su nombre, pero bueno. Igual aquí les estoy dejando fotos de los libros, entonces para que los ubiquen si es que los buscan en Goodreads o en Google o los quieren comprar. Y esta saga es un poco diferente a la anterior. La primera que yo leí está como muy dulce y está como... todo era muy vanilla, muy bonito, muy... Sí, you know, como nada más estaba ahí. Y esta saga es un poco más extrema, se trata de motociclistas, entonces como que ya se imaginarán que son un poco más rudos, más llenos de vulgaridades. Y de esta saga son ocho libros, los últimos dos creo que todavía no se publican. Y yo solamente he leído cinco de estos libros. Los primeros cinco, los últimos dos que ya están publicados creo, como que no me cayeron muy bien los protagonistas, entonces no los planeé a leer. Y el último que se va a publicar apenas, sí lo planeé a leer porque me cae bien mi protagonista. Y pues nada, esta saga me gustó mucho porque tiene como más acción, tiene como más trasfondo, pasan cosas como muy curiosas, o sea como que te quedas como realmente eso es posible y realmente eso tal vez está pasando en alguna parte del mundo. Y aún así como que cada libro es diferente, pero siguiendo de que la misma temática. Está muy raro, pero está muy padre la forma en la que ella abarca un solo tema, de varias formas, con varias perspectivas, con varios problemas que surgen. Y pues nada, estos libros también tienen mucho romance. Obviamente también cada libro es de que una pareja diferente, pero siguen saliendo parejas de que anteriormente vimos. También personajes que tal vez no tienen pareja, pero también hemos visto y que nos caen bien. Esta saga más que nada se la recomiendo a personas que también les gusta el romance, pero también les gusta la acción, y el misterio, y lo rudo, y los motociclistas, y todo eso. La verdad no sé por qué estoy hablando así como de que súper sweet, pero creo que es porque me estoy acordando de cuando leí estos libros y me hicieron sentir muy como amada y adorada, porque no sé, están súper llenos de romance. Y ustedes saben, si son como yo, que les encantan los libros con diabetes, de romance, de corazones, flores, todo, les van a encantar. Este, por último, ella tiene otra, creo que es saga también. Son cuatro libros, que creo que esos son sus más viejos publicados que yo he leído. Y de estos solo leí primero y es porque no me gustó. Esta saga se llama Scarred Souls, como almas con cicatrices. Y se trata como de, el tema es un poco más raro, o sea, sí tiene mucho más acción que la que les dije que tenía acción, pero el tema es un poco raro, es como un poco futurista, no tanto, está como underground, el tema son como peleadores de peleas clandestinas, y apuestas, y todo eso, y pues yo vine aquí como que buscando más amor. Ustedes saben, como sentirme otra vez de que, ay, hermoso, el amor, el amor, el amor, yo quiero amor. Pero no, no, este libro me hizo sentir súper, súper, súper incómoda. Solo leí el primero, que se llama Raze, como navaja. Este, y no, no, no. O sea, es que está muy incómodo porque, ok, tal vez algo que tuve que haber dicho al principio, en todos los libros de ella hay sexo explícito, entonces pues son para mayores de 18 años, pero en este, en específico, salen escenas de violaciones muy explícitas, abuso, no solo sexual, también mental, y no sé, me hace que era algo bonito de leer, porque el libro no está como dirigido a tratar esos temas como stop it, sino como nada más pasó eso y no abarcan el tema del daño para la víctima, ni que es algo muy malo, simplemente lo involucró en el libro sin razón alguna y se me hizo un muy mal movimiento, entonces no, este libro no me gustó, y si los demás siguen igual, pues decidí no leerlos, no arriesgarme y no los leí. Entonces sí, este libro totalmente como que no lo recomiendo, sé que realmente no existen como libros malos, y este libro probablemente no era para mí, pero no se me hace algo que alguien quisiera leer por gusto, a menos que estuviera un poco... Ok, no sé, no sé, ok, ok, es solamente mi opinión, pero a mí este libro no me gustó. Sin embargo, pues este video lo hago para recomendarles todos los otros libros, a todos los que también son fans del romance y del amor y de las cosas y de las flores. Y pues sí, ya sé que usualmente no hay como tantas novelas, o al menos a mí se me ha hecho como muy difícil encontrar novelas de romance padre, en el que pasen más cosas aparte del romance que hay, y que sea interesante y que no sea simplemente como que súper inexplicita, sino que también hayan detalles, you know. Entonces sí, trataré de seguirles recomendando como autoras que conozcan que también escriben novelas padres y que me gusten a mí. Entonces sí, Tylee Cole es mi recomendación para novelas de romance. Loretta nos ha dado, ¿no, amigos? Si ustedes ya la leyeron, déjenme en los comentarios qué opinaron, qué libros les gustaron más y por qué, qué pareja les gustó más y todo eso. Y si también ustedes conocen a más autoras que escriban cosas así parecidas a Tylee Cole y Jennifer Armandjot, déjenme en los comentarios para que todos los fans del diabetes en los libros seamos satisfacidos. Y pues nada, este... Bye.